¿Qué es el poder establecer un acuerdo o un sendero de precios que ya establecimos en combustibles y avanzar ahora en aluminio, en cartón, en lo que es todo lo que representa el cloro, lo que representa el vidrio para los envases, el plástico, los químicos? De alguna manera nos da la posibilidad de que todas aquellas empresas que participan en los procesos productivos en la Argentina tengan previsibilidad. Avanzar en un esquema de ordenamiento que acompaña el programa de precios justos y que acompaña el programa de sendero de precios que establecimos en más de 32.000 productos. Pero entiendo que mirado en perspectiva para los próximos 12 meses va a ser importante no solamente para ustedes, sino también para la mayoría de los argentinos que lo van a ver en alivio en el bolsillo. Aunque parezca imposible asociar el PET, el polietileno o el aluminio con el bolsillo de la gente, lo concreto es que cada uno de los productos que consume están integrados por parte de lo que ustedes producen, así que era importante para nosotros este acuerdo. ¡Gracias!